La situación ha empeorado para muchos clubes en estos tiempos de pandemia en que la economía se ha visto afectada. El Borussia Dortmund es uno de estos equipos. Se han visto afectados. Ha tenido una gran pérdida más o menos de 40 millones de euros en la temporada pasada y esta temporada la cosa no pinta mejor. Se espera una pérdida que ascenderá hasta los 80 millones de euros. Por ende, el doble. Con los malos tiempos presentes, el Borussia busca soluciones y se ha decidido por vender a seis jugadores que están muy bien valorados en el mercado para disminuir su descenso económico y levantar el equipo que está en crisis. Aunque si el Borussia alcanza la clasificación a la próxima Copa de Campeones, se podría beneficiar de las bonificaciones que otorga la UEFA a quienes disputan torneos internacionales y así salir un poco del aprieto económico. En distintas fuentes se especula ya cuáles son los jugadores que estarán a la venta y estos son el extremo inglés Yadon Sancho de 20 años y la sensación mundial Erling Haaland, noruego de 20 años, Manuel Akai de 25 años, Rafael Guerreiro de 27 años, Axel Witzel de 32 años y la nueva promesa Giovanni Reina de 18 años. No hay quejas en cuanto a la situación porque se sabe que es por problemas económicos y no hay desacuerdos ni problemas con los jugadores. Yadon Sancho es uno de los futbolistas más importantes del Borussia y hay varios equipos pendientes de su fichaje desde hace un tiempo, por lo que su fichaje puede ser muy codiciado y bien pagado al Borussia. Y los otros jugadores también podrían ser bien remunerados para el equipo, pero la venta de Erling Haaland será producida solo si es estrictamente necesario. Varios equipos quieren al jugador, pero el Borussia pretende retenerlo hasta el siguiente año 2022. El Borussia Dortmund espera recibir mucho dinero por estos jugadores mencionados, sobre todo por Reina, Sancho y si se da el caso Erling Haaland, pero el problema es que los clubes se podrían aprovechar de la situación dura que atraviesa precisamente el mundo del fútbol hoy en día y precisamente del Dortmund, ofrecer menos dinero por los jugadores sabiendo que si le empeoran la situación al Dortmund no les quedaría de otra más que aceptar. Y es que eso no se ha confirmado nada y son solo especulaciones, pero ya se está vinculando al jugador noruego con los distintos equipos como el Manchester City, FC Barcelona, Real Madrid o Bayern Munich. Todo esto a puertas de un partido importante que se dará para los alemanes, ya que el martes visitarán al Sevilla en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Se espera que la situación se le mejore al Dortmund y puedan encontrar otras soluciones para los problemas económicos que tiene y no se tenga que despedir antes de tiempo de buenos jugadores. Si te gustó este video no olvides comentar, darle like, compartir con tus amigos y si no lo has hecho suscribirte a este canal que es solo para futbolistas. Te habla, te informa, te saluda y se despide Brandon Dambriz.